Por favor, gracias. 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 Te veo decidido, valiente canalla. No está mal, viejales. Mato gigantes y monstruos. Mi arrojo es imperecedero. Todos me adoran. Desde el siervo hasta el guerrero. Avergüenzas a Asgard, viejo senil. Te humillas tú solo, cretino febril. Has tenido suerte. Deja de darte tantos aires de grandeza. A golpes de martillo, te lo meteré en la cabeza. Eres un zoo tecanoso que está a punto de finar. Mis visiones predicen que te voy a fulminar. Ah, mejor de lo que pensaba. Descríbeme el fracaso, Thor. No conozco su sabor. Este contratiempo me servirá para hacerme mejor y más fuerte. Y volveré para aplastarte con mi ingenio. Los sueños también sirven para subir carisma. Ok. Pues... Ahora sí. Me falta solo lo de las lágrimas. Y... ¿Solamente hay dos lágrimas como tal? Así que imagino que la última de las lágrimas se conseguirá en una misión. Uff! 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 Vale. El pozo de Urd. Y yo conozco todos tus secretos. El pozo de Urd. Y yo conozco. El pozo de Urd. El pozo de Urd. Y yo conozco todos tus secretos. Los secretos han estado ocupados. El pozo de Urd. Y yo conozco todos tus secretos. Y yo conozco todos tus secretos. Y yo conozco todos tus secretos. ¿Qué hacía sellado este túnel? ¿Quién habrá estado aquí? ¿Acaso no me oyes, Abby? No sabemos nada del constructor ni de sus intenciones. Soy monarca de Asgard, Tyr. No permitiré que dudes de mi deseo de protegerla. No pierdas la calma. ¿Qué te aflige? Las Nornas anunciaron que moriría en el Ragnarok. Y describieron la escena de mi muerte. No ignoramos que pocos sobrevivirán a la batalla final. Aún así, una buena muerte. Y viviremos eternamente en historias gloriosas. Necesitaré tu apoyo en los días venideros. Para cuestionarme, ponerme en mi sitio y traerme de vuelta del abismo si ves que titubeo. Eso haré. Hasta mi última respiración. He de prevenirte. Mira bien dónde pisas. Lo que ocurra en este sitio podría rasgar el velo de los nueve mundos. El pozo está sellado. Alguien pretende dejarme fuera. Puede que pretenda ponerte sobre aviso. Lo interpretaré como un reto. Creo recordar esto con mucha más luz. Las piedras solares deberían conducir la luz, pero el camino se ha desviado. Vale, vamos a ver. Y si un invasor trataba de debilitar las defensas del pozo, deberíamos intervenir. Debemos preservar la integridad de este lugar sagrado, pero si es para bien o para mal, todavía está por ver. La luz debe alcanzar dos blancos, pero solo hay un haz. ¿Cómo riegas dos granjas con un solo caudal? Dividiendo la corriente. Vamos a probar. Vamos. Vamos a ir por la venta, a ver. Vale, ¿hay alguna forma de hacer que esto mire como para arriba? Vamos a ir por la venta, 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 vamos a ir por la ¡Suscríbete! 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 Subtítulos por 그럴 Estado Hay una misión de espía de que su padre a su mam nein casa Lo pudo enclarar este teléfono Y así pueden salir con µn a la calle y su madre ha decidido que no va a usar el teléfono porque hay un tambor la persona viene con su madre como correctora Y lo dijo... si el teléfono no voy a salir a la calle ¿Es? ni tener un poco desde la calle porque ni puede saber, ni puede ver o sea, pero esperate ni puede comunicarse bueno y tampoco le dejarían quiero decir no tendrá sentido tener una familia sobreprotectora y que te hagan salir sin lo único con lo que te podrían controlar eso me ha dicho 20 semanas por eso digo que tampoco le iban a dejar salir si y que pillo todo el pesado sabe a las 15 y 10 digo que o te decides ya porque yo no me estas tirando toda tarde y luego otro día yo vale, Dios se intenta convencer de otro día porque esa misión es que no iba a funcionar en ningún momento solamente le iba a servir para tener movida no y el carro no 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 no